En el año 1945, de los Talleres Gráficos San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Con el sello de la librería Perlado, salía a luz el libro titulado como Nataniel Aguirre, ensayo biográfico del autor paseño Porfirio Díaz Machicao. La obra tiene 320 páginas y su índice anuncia varios capítulos sobre la vida y obra del escritor cochebambino Nataniel Aguirre González Prada, el célebre autor de la novela Juan de la Rosa, Memorias del Último Soldado de la Independencia. El ensayo es presentado por el propio Porfirio Díaz con la siguiente advertencia. Este libro ha sido escrito sencillamente, haciendo un resumen de hechos verídicos. Sus fuentes son las originales, aquellas que brindan los documentos fehacientes. Es por ello que el contenido de estas páginas forma una buena parte de la historia real de un periodo de la república. Bien sabéis que hay nombres que resumen épocas. Uno de ellos fue Nataniel Aguirre. Aborda la historia de la vida de Aguirre de manera simple y clara. Por ejemplo, en el capítulo de la infancia del novelista, dice en una parte. Nataniel Aguirre nació en Cochabamba. Y esta evidencia es un signo poderoso que encierra en sí todo el panorama de su infancia. Cielo azul, montañas violetas que van buscando mansamente el punto más cercano a las nubes en la cresta del Tunari. Fue, entre todos sus hermanos, el menos favorecido por la suerte en lo que respecta al goce del amor materno. Su madre, doña Manuela González Prada de Aguirre, murió cuando él tenía tres años escasos. El autor, Porfirio Díaz Machicao, nació en la ciudad de La Paz en 1909 y falleció aquí mismo en 1981. La Paz en 1909 ¡Gracias!